Retamita Verde Liga de purezas, nunca sabrás tanto como yo te quise Retamita Verde Liga de purezas, nunca sabrás tanto como yo te quise Si tu amor florece, pura conveniencia, tu mala conciencia, llorarás más tarde Si tu amor florece, pura conveniencia, tu mala conciencia, llorarás más tarde Si supieras cuanto se quise mi corazón, si supieras cuanto yo te amo amor Vamos a ir al concurso Cuando escuches para que te acuerdes, por ti todas mis penas Si de cristal fuera este triste pecho, vieras lo que has hecho con mi corazón Si de cristal fuera este triste pecho, vieras lo que has hecho con mi corazón Pero así es la vida, hace mi destino, rodar por el mundo sin ningún cariño Déjame vivir tranquilo, no te ocupes de mi vida Déjame sangrar la herida, de mi corazón cautivo Déjame vivir tranquilo, no te ocupes de mi vida Déjame sangrar la herida, de mi corazón cautivo Ahora Déjame vivir tranquilo, no te ocupes de mi vida Déjame vivir tranquilo, no te ocupes de mi vida Déjame sangrar la herida, de mi corazón cautivo Déjame vivir tranquilo, no te ocupes de mi vida Déjame vivir tranquilo, no te ocupes de mi vida